No, yo no quiero quedarme Como la lluvia Que dura solo un suspiro Sobre la tierra Quiero quedarme en las aguas del mar Tal vez me sirva para derramar Mi testimonio por tanto llorar No, yo no quiero quedarme Como el verano Que se desgasta de viento Sobre las piedras Quiero ser agua del río que va Tal vez me sirva para continuar La eterna espera de mi libertad Yo soy el último canto De mi raza vencida No deseo venganza Ni te guardo rencor Solo quiero dejarte Mi consejo sentido Si el jardín te molesta Nunca mates la flor Nunca mates la flor Pues el silencio No ha de ser perceptible sin perfume ¿De qué sirve el río sin corriente? ¿De qué sirve el río sin corriente? ¿Para qué los ñandúes sin el viento? ¿De qué sirve el zorro sin la liebre? ¿Para qué tu corazón si no eres gente? Yo soy el último canto De mi raza vencida No deseo venganza Ni te guardo rencor Solo quiero dejarte Mi consejo sentido Si el jardín te molesta Nunca mates la flor ¡N Kemodos! Gracias por ver el video.